¡Abre las manos arriba! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Abre las manos arriba! ¡Vamos a verlo! ¡Abre las manos arriba! ¡Vamos a verlo! ¡Ey, Dios mío! Me duele en el fondo de mi corazón La herida me ha cerrado todavía No hay forma de que me pueda olvidar que yo Lo siento, ha llegado La vida siempre intento olvidar Y no logro encontrarte, siempre en cada rincón Vive bajo el mar Si me voy de tu planeta ¿Por qué no te voy a jugar? Si en la noche te vuelvo En mi mente está Dice Que eres sirena Oigo tu canto y me ahoga en tu cadera Porque tu fuerza para la vida no se fuera Porque te quito con tu piel esa condena Que me mantienes verte a Si en la morena bailas contigo y me sacas esta pena Porque no hay cosas para mi que ya está buena Con tus labios y mis labios de la casa Te lo doy como venera Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Muchísimas gracias De esto nos ha programado Carlos Luis Un aplauso Bueno, de hecho lo preparamos toda la noche esto Muchas gracias Aplausos para Noel Y Ricardo Arcona Eres el mar Eres sirena Oigo tu canto y me ahoga en tu cadera Porque tu vuelvas con daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esa condena Que me mantienes verte a Y la morena baila contigo y me sacas esta pena Porque no hay cosas para mi que ya está buena Como tus labios y mis labios de la casa ¡Aplausos para Noel! ¡Aplausos para Noel! ¡Aplausos para Noel! Eres el mar Eres el mar Oigo tu canto y me ahoga en tu cadera Porque tu vuelvas con daría lo que fuera Y tu me quites con tu piel esa condena Que me mantienes verte a Y la morena baila contigo y me sacas esta pena Porque no hay cosas para mi que ya está buena Con tus labios y mis labios de la casa Yo no tengo el mar Eres 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 el mar ¡Aplausos para Noel! ¡Muchas gracias Chavo! ¡Aplausos para Noel! ¡Ya sale! ¡Muchas gracias Chavo!